Hola amigos, bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Dos partidos por Champions con bastantes goles. Empezamos con el Leverkusen que enfrentó al Atlético de Madrid en Alemania. Saúl Ñiguez al minuto 17 para el Atlético abría la cuenta. Seguía al 25 Antoine Griezmann y descontaba a Belarabi para el Leverkusen abriendo el segundo tiempo. Sin embargo, Kevin Gameiro al 59 marcaba el tercero de la Leti y en contra Savic al 68 dejaba el encuentro 3 por 2. Aún faltaba el gol del Niño Torres que llegaría al minuto 86 de juego. El resultado final 2 para el Leverkusen y 4 para el Atlético. Mientras tanto se jugaba en Inglaterra al Manchester City y Mónaco. Al 26 arrancaba el City con Sterling. Vendría Radamel Falcao de Palomita tras el centro de Fabinho para colocar el empate al minuto 32. Los del Principado tomarían ventaja con el gol de Kylian Mbappé al 40 y en el segundo tiempo Radamel Falcao desperdiciaría la oportunidad de aventajar por dos goles. Sergio Agüero empataba al minuto 58. Sin embargo, tres minutos después, Falcao colocaría un golazo bañando a Willy Caballero y hasta el momento 2 para el City y 3 para el Mónaco. Pero faltaban más goles. El Kun Agüero también quería su doblete y marcaba un golazo al 71. Seguirían de largo los Citizens con Stones al 77 y Sané al 82. De esta forma, y tras 8 goles en el partido, el Manchester City ganó 5 por 3. Además, hoy martes 21 de febrero ha sido el día con mayor promedio de gol en la historia de la Champions League. 7 por partido. Radamel Falcao ha anotado 15 goles en sus últimos 15 partidos. Los últimos cinco penales pateados contra el Manchester City por Champions League fueron todos salvados por el portero. Es todo por ahora. Si quieres estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol mundial, no olvides hacer clic en la campana gris después de suscribirte al canal. Hasta la próxima.